Don Henry, buenas noches, ¿cómo está la vaina por allá en Valencia? Hoy es 21 de octubre del 2024, solo no hay 45 de la noche y esta semana arranca de lo mejor. Por cierto que hoy arrancan las elecciones lo que llaman early voting, votación temprana en los estados de Florida y Texas y hay otros donde ya las votaciones arrancaron, pero en el caso particular del sur de Florida a los diferentes centros donde me acerqué, eso era un gentío votando. La gente dijo, la pija del burro es negra aunque el burro sea alemán y yo no me voy a quedar esperando al día 5 de noviembre que se tranque la maquinita de Smartmatic Dominion y Secoya la pija. Nada que ver a votar temprano y a contar los votos desde temprano. Sobre todo porque en estados como en Michigan, en Pennsylvania, pareciera que la trampa la tienen montada con el cuento de los cuadernos de electores donde hay gran cantidad de muertos o personajes mudados y con aquel cuento de que no se puede pedir identificación para ir a votar, todo Cristo puede ir a votar. Pero el equipo de Trump está montado en no dejarse joder y además el catire sigue vigorosamente haciendo campaña. Ayer domingo se fue a un McDonald's, estuvo trabajando en la estación de montar papitas fritas y después se fue para la ventana a entregar los pedidos y por supuesto regalando souvenirs y gorras propias a los que iban a comprar. Por cierto que hoy salen algunos medios coprófagos, infelices, envidiosos, imbéciles de esos que están jugando para los demócratas diciendo que McDonald's no le dio permiso al presidente para que hiciera la entrega de la comida en la ventanilla. Pobres toches. Resulta que la bruja la mala, esa caraja, ni siquiera que le pongan un banquito para que se vea más alta, es capaz de entregar una bolsa de papitas porque lo terrible es que esa pobre infeliz al asomarse en la ventana de McDonald's la gente se va a asustar y va a decir ¿Y quién es esta toche bruja? Pues esa caraja no la conoce nadie. Esa es la triste realidad. Pero el Catine no solo se fue para McDonald's, sino que además estuvo en el municipio de Lancaster que es la capital de los Hamish. Y allá se fue a un evento cerrado y luego se fue al estadio de los Pittsburgh Steelers en un juego que tenían contra los Jets y aquella vaina se caía. Todo el mundo aplaudiendo y gritándole Estados Unidos a favor del Catine. Pero, ¿qué es lo interesante de los Hamish? Bueno, que está en un grupo cristiano ortodoxo de origen alemán y holandés que viven en esa zona, que viven como ermitaños campesinos, pero durante el COVID se lo tenían tallado. Y los carajos en la votación anterior se registraron 45.000 Hamish y votaron por Trump. Ahorita se registraron cerca de 250.000 para meterle medio guariné y entorchado estos toches para los que andan creyendo que es que el Catine no levante emociones con sus connacionales. Pero, también lo otro interesante es que luego de haberse soplado a la pecueca de Nasralla y el liderazgo del Heshwala, el Ministerio de la Defensa israelí hoy hacía un comunicado público al gobierno legítimo del Líbano y les decía, ustedes en esa pelazón de bolas, ¿por qué no se van debajo del hospital tal que queda en Beirut, que era un hospital controlado por Nasralla y Heshwala? Resulta que debajo de esa vaina hicieron un tremendo búnker y allí tienen cientos de lingotes de oro y millones de dólares y euros y libras esterlinas y todo tipo de moneda, que era el tesoro de esta pecueca infeliz que en el fondo lo que era un narcotraficante, ladrón, terrorista, asesino, pero un gran hablador de huevos. Bueno, el ministro israelí le dijo, nosotros no deseamos ese oro, ese oro le pertenece, ese tesoro le pertenece a los libaneses, vayan a recuperar su verga. Y además le mostró, la entrada es por aquí, en este túnel y por aquí, en esta otra parte del edificio del hospital, está la otra entrada al túnel, vayan y recojan la platica porque esa verga es suya. Eso sí, si no van a hacer un toche, vayan avisando porque los voy a volar para la mierda, para que les quede claro. Pero, por otro lado, vemos que esta semana continúa la matanza de los corderos. Esta vez le toca pagar a los amiguitos del Colotordoc, porque el Colotordoc tenía varios años que, con el cocheo desde la isla satánica de las ratas castristas cubanas, el tipo agarró, sembró a Tellechea para clavarse a la rata de Tarek el Alzheimer. ¿Y qué pasó? Bueno, lo traicionó, lo vendió, a Tarek lo huyeron, y además de eso, lo andan buscando, pero ese mansito se desapareció 25 mil millones de dólares en criptos y todavía no lo consiguen. Pero el mansito de Tellechea se monta a hacerle el favorcito a la huérfana y al Colotordoc y quizás se fueron de uñitas largas y resulta que ahora, cuando se trajeron al conde del Furrial a dirigir el juego, ese les tenía guardadas varias barajitas a esos bichos y a este comemierda general que se salió del redil del ejército por cuadrarse con estos civiles peorros y los castristas cubanos, sí, con los huérfanos, los hijos del secuestrador y asesino de la pecueca del George, el que murió a coñazos en los sótanos de la DC, por allá en el gobierno de Pérez Uno. Iguala, écheme una mano, suscríbase, dele a la manita y ponga la campanita para que me apoye. Gracias. Bueno, pues el señor Tellechea se lo cascaron, lo recogieron, lo zamparon presos y ahora boten la llave, él con 20 perras más. Bien hecho. Rata, que se coman entre todos. Total, no importa lo que suceda, cada uno es peor que el otro y que pierda el peor y que gane el peor porque todas esas basuras nos la deben. Y no importa la profilaxia que haga, el día que la república cambie, hay que ir por ellos. Y así como el Estado Mayor Militar Israelí dijo dónde está el tesoro de Hezbollah para que los libaneses lo recuperen, sería interesante mostrar dónde están las huacas, dónde está guardado el dinero del Conde del Furrial y de todos sus éxitos de pecuecas, porque ese dinero le pertenece a los venezolanos. Por allá leía yo cuando Lemcy Salazar, que fue el que les denunció, decía que tenían en unas haciendas por allá, en Monagas, unas huacas con millones y millones y millones de dólares y euros guardados fruto de la venta de nevazúcar. Bueno, así como los libaneses deben hacer con el tesoro que guardó Hezbollah, los venezolanos tenemos que hacer lo mismo con los tesoros que guardan todas estas basuras. Sobre todo en las fincas de las porqueras, que para nadie es un secreto, que son las fincas de estas ratas enchufadas. Y ya saben todos los pobladores de Pueblo Hondo la grita y zonas aledañas del Páramo del Verde, que en el momento en que estos bichos caigan hay que ir allá, porque en esas fincas hay tremendas huacas y guardijos de mucha plata. Pero lo otro que es interesante es que a la isla de Cuba tiene más de tres días sin luz gracias al manejo del socialismo de las pecuecas castristas. Y como el Zingao Díaz-Canel no tiene un toche que decir, entonces la culpa es del bloqueo americano. ¿Pero qué coño de bloqueo hablan? Si Venezuela, México y Europa le mandan lo que ellos quieran, Canadá, África, los únicos que le tienen una tranca son los americanos por efectos del embargo que ellos ocasionaron a propiedades de americanos, incluyendo el casino de Mayer Lansky. Todo una joyita. Pero de resto, Cuba recibe de todas partes del mundo y ahora le van a echar la culpa a los pendejos. Pero lo que hay que recordar es que esos arnosos que destruyeron su país y que tienen 26 años destruyendo el nuestro, tenemos que dejarle claro a todos que Venezuela hoy es el fruto de la invasión de los castristas cubanos por dirección de las ratas rusas de Moscú y con la platica de unos arnosos chinos, unas pecuecas iraníes y un poco de ratas sirias y libanesas. Además de otro lotecito de palestinos y unas pecuecas de la ETA. Todas esas ratas son enemigos de la República y no la deben. Y lo que sí hay que tener presente es que el liderazgo de Venezuela al día de hoy lo tiene la señora María Corina Machado Parisco y que quien debe juramentarse a partir del 10 de enero es el doctor Edmundo González Urrutia. Y por más de que los arnosos chavistas quieran decir que es que la señora está escondida, que no la consiguen, que está en una embajada, lo que hay que recordarle a este mojón del conde del Furrial y al bigotón y a todo ese poco de ratas es muy sencillo. Todos ellos saben dónde está la señora Machado. Esa verga, si alguien quiere conseguir una aguja en el pajar en Venezuela, se consigue. El problema no es que no sepan dónde está la señora, el problema es que tienen que hacerse los toches porque ellos están ya cantados con anticipación por parte del comando sur y la señora Richardson. Si tocan a la señora Machado, si le mueven un cabello, si le desprenden una ceja o una pestaña, no sé en qué hueco se van a meter, pero los van a recoger y con odio. Por eso es que lo único que tratan es desanimar la emoción que tienen los venezolanos sobre el liderazgo de la señora. Y hay que recordarle que la única forma de liquidar a la señora Machado es que liquiden a más de 7 millones y medio de venezolanos que votaron por el señor González y más de 8 millones que estamos fuera por efecto de la diáspora del destierro o por todo tipo de atropellos, abusos y amenazas. Así que el día que le pase algo a la señora Machado tienen que recordar que son más de 16 millones de venezolanos que en este momento le hemos entregado la mente, el corazón y el deseo a que su visión se plame y se transforme en la libertad del país. Y por eso es que si la tocan tienen que recordar que son 16 millones de enemigos que en lo que se nos crucen hasta ahí van a llegar. Porque una cosa es que la gente decente se la cala pero llega un momento en que la cobardía de estas ratas pero el deseo de venganza de 16 millones quizás les va a poder. Y por eso es que lo único que hacen es cantar bingo pero ninguno de esos huevones tiene el cartón. Bueno mi querido don Henry nos estamos conversando y queda pendiente un trote a la alcabala. Chao, chao. Bollitos de corazón a 2.500 del paquete a yacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 del paquete bollitos de corazón a 2.500 del paquete a yacas de pollo a 2.500 cada una. ¡Gracias!